En otras partes del estado de Coahuila es importante que usted sepa esto que es la sentencia que se le dictó ya a los terroristas implicados en lo que ocurrió en el ataque perpetrado al municipio de Villa Unión hace ya cuatro años. Seguramente usted recordará esta historia, cómo quedó el ayuntamiento prácticamente perforado por estos delincuentes y la Secretaría de Gobierno de Coahuila dio a conocer que este miércoles el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia a 28 implicados. Para nueve de ellos les dictaron 113 años de prisión, mientras que 19 fueron condenados a apenas de 137 años en la cárcel. Los delitos por los que fueron juzgados son terrorismo, homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa, lesiones y daños y bueno pues toda la acumulación de los años por cada uno de los cargos suman lo que ya le acabamos de comentar. El ataque a Villa Unión se registró el 30 de noviembre del año 2019 cuando más de 100 sujetos llegaron en 20 camionetas artilladas para atacar a la población, la presidencia municipal y otros edificios. Con la condena lograda el gobierno de Coahuila pone de manifiesto que no hay lugar para la impunidad y que en la entidad todos los delitos son perseguidos y castigados.